Mis queridos hermanos y hermanas, cuán agradecido me siento por estar aquí esta mañana. Suplico su fe y sus oraciones al responder al privilegio de dirigirme a ustedes. A través de los siglos, los hombres y las mujeres han procurado conocimiento y entendimiento en cuanto a esta existencia mortal y en cuanto al lugar que ocupan y el propósito que tienen en ella. Así como concerniente al camino hacia la paz y la felicidad, cada uno de nosotros emprende esa búsqueda. Ese conocimiento y entendimiento están al alcance de toda la humanidad y se encuentran en las verdades que son eternas. En Doctrina y Convenio, sección 1, versículo 39, leemos, Porque he aquí el Señor es Dios, y el Espíritu da testimonio, y el testimonio es verdadero, y la verdad permanece para siempre jamás. El poeta escribió, Pero, aunque cielo y tierra dejarán de ser, la verdad, la esencia de todo vivir, seguirá por siempre jamás. Hay quienes preguntarán, ¿dónde se ha de encontrar esa verdad, y cómo habremos de reconocerla? En una revelación dada por medio del profeta José Smith en Kirtland, Ohio, en mayo de 1833, el Señor declaró, La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran, y como han de ser. El Espíritu de verdad es de Dios, y ningún hombre recibe la plenitud a menos que guarde sus mandamientos. El que guarda los mandamientos de Dios recibe verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. En esta era iluminada en la que se ha restaurado la plenitud del Evangelio, no es necesario que ustedes ni yo viajemos por mares inexplorados o andemos por caminos desconocidos en busca de la verdad. Un Padre Celestial amoroso ha trazado nuestro curso y ha proporcionado una guía infalible, la obediencia. Recibimos conocimiento de la verdad y la respuesta a nuestras más grandes interrogantes cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios. Aprendemos la obediencia a lo largo de la vida, empezando desde que somos muy pequeños, quienes son responsables de nuestro cuidado, establecen pautas y reglas para asegurarse de que estemos a salvo. La vida sería más sencilla para todos si obedeciéramos esas reglas al pie de la letra. Sin embargo, muchos de nosotros aprendemos por medio de experiencia propia lo sabio que es ser obedientes. De pequeño, todos los veranos, por ocho a diez semanas, pasábamos con mi familia en nuestra cabaña de Vivian Park, en el Cañón de Provo, Utah. Uno de mis mejores amigos en aquellos días, de puro deleite infantil en el cañón, era Danny Larson, cuya familia también tenía una cabaña en Vivian Park. Todos los días, él y yo paseábamos por ese paraíso de niños, pescando en el arroyo y en el río, juntando rocas y otros tesoros, haciendo caminatas, escalando piedras, y sencillamente disfrutando cada minuto y cada hora de cada día. Una mañana, Danny y yo decidimos que queríamos hacer una fogata esa noche con todos nuestros amigos del cañón. Solo teníamos que despejar un lugar en un campo cercano donde nos pudiéramos reunir. El pasto de verano que cubría el campo se había secado y se había vuelto espinoso, haciéndolo inadecuado para nuestros propósitos. Así que empezamos a arrancar el pasto alto a fin de despejar una sección grande en forma de círculo. Jalamos y arrancamos con toda nuestra fuerza. Pero lo único que conseguíamos sacar eran pequeños manojos de la arraigada hierba. Sabíamos que esa tarea tomaría todo el día y ya se nos estaba acabando la energía y el entusiasmo. Entonces, acudió a mi mente de niño de ocho años lo que consideré sería la solución perfecta. Le dije a Danny, todo lo que tenemos que hacer es prenderles fuego. Quemaremos solo un círculo. Él estuvo de acuerdo de inmediato y corría a la cabaña a buscar unos fósforos. Para que ninguno vaya a pensar que a la tierna edad de ocho años se nos permitía usar fósforos, quiero dejar en claro que tanto a Danny como a mí se nos tenía prohibido usarlos sin la supervisión de un adulto. A ambos se nos había advertido repetidamente sobre los peligros del fuego. No obstante, yo sabía dónde mi familia guardaba los fósforos y necesitábamos despejar ese lugar. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia nuestra cabaña, tomé unos fósforos, asegurándome de que nadie me viera, y los escondí en un bolsillo. Corrí hacia donde estaba Danny otra vez, emocionado, porque llevaba conmigo la solución a nuestro problema. Recuerdo que pensé que el fuego solo quemaría hasta donde nosotros quisiéramos, y que por arte de magia se extinguiría solo. Encendí el fósforo en una roca y lo eché al pasto reseco, el cual se incendió como si estuviera empapado en gasolina. Al principio, Danny y yo veíamos emocionados cómo desaparecían las hierbas, pero muy pronto nos percatamos de que el fuego no se iba a apagar solo. Entramos en pánico al darnos cuenta de que no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Las llamas amenazantes empezaron a seguir el pasto silvestre de la montaña, poniendo en peligro los pinos y todo lo que estaba en su camino. Finalmente, no nos quedó otra opción que correr para pedir ayuda. Al poco rato, todos los hombres y las mujeres disponibles de Vivian Park corrían de aquí para allá con costales de arpillera mojados con los que batían las llamas tratando de sofocarlas. Después de varias horas, se apagaron las últimas brasas, se salvaron los pinos de tantos años, así como las casas que las llamas finalmente habrían consumido. Ese día, Dani y yo aprendimos varias lecciones difíciles, pero importantes, entre las que sin duda estaba la importancia de la obediencia. Hay reglas y leyes que contribuyen a nuestra seguridad física. De igual modo, el Señor ha proporcionado pautas y mandamientos para garantizar nuestra seguridad espiritual a fin de que logremos transitar por esta existencia mortal, muchas veces peligrosa, y regresar en su momento a nuestro Padre Celestial. Hace siglos, Samuel declaró con valentía a una generación entregada a la tradición del sacrificio de animales, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En esta dispensación, el Señor le reveló al profeta José Smith que él requiere el corazón y una mente bien dispuesta, y que los de buena voluntad y los obedientes comerán de la abundancia de la tierra de Sion en estos postreros días. Todos los profetas antiguos y modernos han sabido que la obediencia es esencial para nuestra salvación. Nefi declaró, Iré y haré lo que el Señor ha mandado. A pesar de que otros flaquearon en su fe y en su obediencia, Nefi nunca dejó de hacer lo que el Señor le pidió, y por ello incontables generaciones se han visto bendecidas. Un relato conmovedor de obediencia es el de Abraham y Abraham.